El Gaula Oriente realizó el pasado viernes una campaña de sensibilización con los habitantes del municipio sobre las llamadas extorsivas, las cuales durante los últimos días aniden aumento. Según manifiestan las autoridades, el aumento de las llamadas extorsivas se debe a que el municipio se encuentra en cosecha de aguacate y otros productos. Continuamos enmarcados en nuestra campaña de Yo no pago, yo denuncio. Esto en atención a que en los últimos días de acá del municipio de Sonsón hemos recibido unas llamadas extorsivas, unas víctimas que nos han informado acerca de llamadas extorsivas, quienes oportunamente y acertadamente nos llamaron. Realizamos esa orientación, capacitación y esto permitió que la delincuencia no recibiera esos dineros que estaban exigiendo de una forma intimidatoria. Trabajamos articulados con la Fiscalía General de la Nación, investigadores que podemos realizar un trabajo investigativo de una forma express y judicializar. Pero para eso es importante que la comunidad esté de nuestro lado, que la comunidad pierda el temor a denunciar y que nos permita a nosotros obtener esa información, pero en forma paralela, que ustedes reciban esa orientación. Es importante que el ciudadano al recibir la llamada extorsiva no entre a pelear con los delincuentes. La recomendación es acudir de inmediato ante las autoridades para que puedan realizar el respectivo operativo de rastreo y captura. Es importante no entrar en controversia con el extorsionista, con la persona del delincuente, no entrar en controversia, pero hay muchas formas que el ciudadano puede utilizar para dilatar un poco el proceso, pero paralelo a esto nos vaya informando. En primera medida, como para darle un ejemplo a toda la comunidad, ellos se hacen pasar por un grupo armado, quienes están dando una falsa o vendiendo una falsa seguridad, se hacen pasar pidiéndole de que son un grupo armado, de que necesitan apoyo con armamento, con medicamentos. Pero como saben que la víctima no tiene la forma de adquirir estos elementos, pues ya entonces pasan a ser una exigencia económica. Decirle a la comunidad que no tengan temor en su modalidad sin decirles que es 100% seguro, el 95% de los casos que últimamente hemos recibido son llamadas carcelarias. Es importante también decirle a toda la comunidad que un tip importante para que ustedes aprendan a diferenciar cuando es una llamada carcelaria, analicen el entorno, el entorno que hay al otro lado de la línea, al otro lado de la llamada, la persona que ruidos tiene de fondo, que normalmente son las cárceles donde usted escucha un grupo grande de personas y son los mismos personal que está privado de la libertad, que utilizan mil y una formas para extorsionar a las personas. La línea gratuita nacional del gaula militar para la previsión del secuestro y la extorsión es 147. Ahí pueden hacer la respectiva denuncia para evitar ser víctima de este flagelo.